Esto está re looteado Pero ese XP me llama la atención A ver, no puedo ponerlo ahí, ok Creo que con este buen loot es hora de matarme Pero todavía falta Todavía me falta un arma de larga Todavía estoy en chinga, en chinga, en chinga, en chinga Mal Me falta un arma de larga No me tengo que usar un arma de larga Bueno mames, un cofre, cofre, cofre Creo que están en el garaje Creo que están en el garaje Un buen rato ya Vamos a hacer todo esto Suicidados para entrar a zona Esto es batalla por equipos Así que meh Vale purger Ahí nos vamos A purerio Ese güey está loco O sea, una construcción Épicamente Épica Épica Nelson 2020 2020 Una construcción Épicamente Épica No, no hay nadie aquí Entonces Vamos a ver No sé si me suena a alguien Qué tipo de botera es Es que le volvé la cabeza Sin saber ni siquiera cuándo O sea Prefiero llevar 100 veces el alpón Que llevar Bueno Que llevar La caña de pescar Y también otra cosa más Es que Ay La partida apenas está empezando Es que prefiero llevar cualquier cosa Que a llevar escudo O vendajes O algo para curarme Porque la verdad Como uno vuelve A aparecer No es De tanta importancia No es de tanta importancia Curar Pero me eché ese escudito Ya que tenía la oportunidad Y bueno A ver aquí Que cazamos No Nada Nada importante Nada bueno Vamos O sea En serio ¿De dónde está? ¿De dónde está bien Este palazo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Güey No manes No le veo Güey Este estaba de frente Y no No me fijé Güey ¿Qué pro? Güey Déjeme llegar Güey Manches Ocupo llegar Y ya me están Chingando La verga No manches Tomaste la copeta Yo la quería Güey Güey O sea No para nada No Fue No sabía Si era táctica La que había tomado Entonces Te ofrecí esta A ver si la cambiaba Y mi escopeta Favorita Es la táctica Porque no se me traba O no Tarda Para Dar el otro disparo Güey O sea Güey No manches O sea Neta ¿Vieron eso? ¡Soy! Hito de describe Uh Ah Qué hypeada está esto Jejeje Ay El ping El ping El ping El ping Volvió a hacer De la mera A ver El ping Valió Hablamos más tarde Güey O sea Toma Es tuyo Bueno Ya que no la quiere Güey Me Me la rifo Una táctica Una táctica Morada What? Y no hice uso De la táctica Así que Oh Shit Jajaja A ver Manténgase dentro De su casa En esta cuarentena Hashtag quédate en casa Escucho una voz de acuando de mujer aquí Estos campers ¡Ah! Ahí me he llevado a una vez ¡No! Man ¡¡¡ oHhhohhohhohhohhohhohhohhoh ¡¡¡¡ que fué ! Como les dije, la mejor forma de practicar es en batallas por equipos. Voy tras este wey, creo que nadie lo ha visto. ¿Neta wey? ¿A tu edad? Mi personaje lo estaba cubriendo. ¿Qué cosa es esta? Si fuera, se pudiera jugar en primera persona si no se hubiera visto. Digo, lo hubiera podido ver y... Si no me hubiera matado de esta porca. Si no me hubiera matado de esta porca. Si no me hubiera matado de esta porca. No me parece una niña. Si no me hubiera matado de esta porca. 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 vamos por la espalda así era tramposo a por todos a por todos 18 kills denme un momentito voy a poner una nota de boss si loco eso sería muy buena idea oye tirale a ver si él puede hacer eso y después entonces yo te doy al nombre que está en el internet a ver que lo que porque en serio sería bueno loco él por cierto abrigo no busca nada hace mucho de juegos y ahora estoy subiendo Fortnite loco tú quieres que te pase que te pase el link para que tú veas a ver dale volumen ahorita mi puntería es mejor a escopeta la mejor forma de practicar batalla por equipo ya vieron que he fallado muchos disparos he hecho muchas cosas que no van wey pero nada por cierto me refuelve bastante kills y espero que le haya gustado el video bye uff chau chau